Nos ven a través de la pantalla de BPI TV, nosotros establecemos este contacto informativo desde la ciudad de Aquerígua y es que activistas de defensa de los derechos humanos han cuestionado las acciones que emprenden en el estado portuguesa contra el COVID-19 pues aseguran que ninguna es suficiente mientras exista un desabastecimiento de agua que alcance el 60% en las comunidades de toda esta región llanera. Escuchemos las declaraciones. En el estado portuguesa hay comunidades que no reciben el servicio básico del agua potable desde hace más de 5 años. Por ende, saneamiento y calidad de vida en sus hogares. El agua es un derecho humano de segunda generación y elemento principal del objetivo número 6 de la Agenda 2030 de las Ciencias Unidas. Con la llegada de la pandemia del COVID-19, las medidas implementadas por el gobierno nacional no son suficientes si no contamos con este vital líquido en nuestros hogares para mantenerlo aseado y poder lavarnos las manos. En el estado portuguesa, más del 60% de la población padece de este grave problema. Tenemos conocimiento que incluso hay personas que escavan en el patio de su casa buscando aguas subterráneas para poder obtener este preciado líquido. Lo cual podría generar enfermedades gastrointestinales. Por otra parte, hay quienes tienen que sacar de su bolsillo de 20, 25, hasta 30 dólares para poder pagar cisternas para poder abastecerse de agua en sus hogares. Aunado a esto, las fallas en el servicio eléctrico, los constantes bajones, han generado fallas en los equipos, en los pozos y las bombas de agua, lo que solamente ha hecho que se incremente este grave problema. Es una responsabilidad y una obligación ineludible del estado garantizar el bienestar, los derechos humanos y la calidad de vida de los venezolanos. Por lo tanto, en la Red Unida de Activistas de Derecho Humano del Estado portuguesa, exhortamos a las entes competentes y a las autoridades competentes a resolver lo antes posible este grave problema que nos afecta a la gran mayoría de nuestra población. Bien, según lo que afirman las organizaciones de defensa de los derechos humanos, las personas que habitan tanto en las ciudades de Carigua como de Araure incumplen la cuarentena obligándose a salir de sus viviendas para buscar el vital líquido en otras zonas de sus comunidades. Con esta información nosotros nos despedimos invitándoles a que sigan en sintonía de la señal de BPI TV. Les reportó María Ángel Moro Colmenares. Les reportó María Ángel Moro Colmenares.